Yo soy Joe Arroyo Buenas noches, Salcedo, buenas noches Bienvenidos ¡Oye, fruco! Al son de la carretilla traen siempre su carbón El vendedor de pastilla tiene siempre el vacilo Y se escucha así, su pregón Y se escucha así Son, son, tonitas son como el corazón Son, tonitas son mi patilla Son, son, tonitas son como el corazón Son, tonitas son mi pati Te siento, pero... Y que repita, mamita Calle arriba, calle viene, calle viene, calle va La gente que va buscando Mira a todos a gozar La gente mira gozando Con la gente su pregón Pero mira, todo tiene Que mira, que siempre mire Que mira, que es del chazo ¡Ay! ¡Cosa buena! ¡Ay! ¡Cosa buena! Oiga, señor ¡Eso me lo paga el bocón! 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 Oiga, señor ¡Eso me lo paga el bocón! Oiga, señor ¡Eso me lo paga el bocón! Oiga, señor ¡Eso me lo paga el bocón! Señor Yo de Arroyo Hoy día he estado afinado en un 90% Lo que me preocupa el día de hoy Es que no he escuchado tanto la voz de Yo de Arroyo Hay que tener cuidado con eso He sentido una presentación rígida vocalmente Un poco tensa, fría A comparación de sus galas anteriores Muchísimas gracias, Mari Carmen Marín También le damos la bienvenida al señor Fernando Armas ¿Cómo está, Fernando? Bueno, amigo Yo de Arroyo Yo siempre he dicho que usted tiene la raza morena Usted tiene el color de la voz de Yo de Arroyo Si se lo propusiera Si lo sintiera Pero hoy día Como usted no ha tenido una presentación Una presentación brillante Por estar acordándose Por querer hacerlo bien Pierde concentración Y pierde la voz Hoy día no me gustó Muchísimas gracias, Fernando Ricardo Morán ¿Cómo está? Buenas noches Buenas noches Buenas noches al público presente Buenas noches al público que está en su casa Gracias por estar ahí, sinceramente Me pregunto si hoy día Don Ítalo, Faijó Por quien siempre hemos tenido Palabras de simpatía Y siempre hemos tenido admiración por su trabajo Hoy día usted ha estado nervioso ¿Ha estado nervioso? ¿Ha estado tenso? Eh, lo que, bueno El problema de secuencia Ok, ok El tema aquí es que para los participantes Y yo también se lo explico un poco al público que nos está viendo Estos últimos días de competencia Antes de llegar a la final son una maratón Hay días en que tienen que cantar dos Que probablemente tienen que cantar cuatro canciones Son muchas canciones Son, es mucha letra que aprender Y de verdad se convierte en los últimos metros Antes de llegar a la meta Donde hay que hacer el último esfuerzo No se nos derrumbe antes del último esfuerzo Don Ítalo Creemos en usted Creemos en usted No nos engañen con la letra Métale todo Porque usted tiene mucho talento Y hoy día no ha sido su mejor presentación Pero queremos ver que usted triunfe Creemos en usted Vaya para adelante Esta no ha sido su mejor presentación Pero puede mejorar Muchísimas gracias ¡Gracias!